Ahí viene el nombre de Hebreos. A su vez, el retataranieto de Heber fue Tareh, un pastor que vivía en Caldea, que a los 70 años fue padre de Abraham. Bueno, entonces, señor profesor, Abraham no era caldeo, aunque nació ahí, era hebreo. Entonces, como descendiente de Heber, pues era hebreo. Pues no era, mi estimado televidente, no era caldeo, era hebreo, ¿qué le parece? Sí, señor, de ascendencia hebrea. Su ascendencia hebrea, por lo tal, y los descendientes de Heber, ¿cómo son llamados, pastor? Hebreo. Entonces... Y ahí viene el nombre de hebreo, de Heber, que era el tataranieto, que era... Sí. Sí. ¿Qué era? El retataranieto. El retataranieto. Su tataranieto de Sem. De Sem, exactamente. De, que son los semitas, de donde vienen los judíos, el pueblo que vamos a hablar ahora. Perdóname, entonces, quiere decir, entonces, que los hebreos también son llamados semitas, porque descienden de Sem. Sí, exactamente. Y Heber es semita también. Exactamente. Por ende, decir semita y decir hebreo es la misma cosa. Es la misma cosa. Adelante, pastor. Amigos televidentes, ¿por qué Rusia quiere llegar a invadir a Israel? Israel, serían cosas muy importantes que tenemos que hablar, pero no podremos hablar y avanzar hasta no haber delucidado qué es y por qué el antisemitismo en el mundo. Ya vimos cómo estos pueblos son todos hermanos. Todas las razas humanas hermanas porque dependen de un troco común. No estoy hablando de los diopitecos, ni de los procónsules, ni de los monos. Estoy hablando de un troco común porque toda la tierra es poblada por los tres hijos de Noé. Amén. Estamos claros en eso, profesor. Y sus descendientes, claro. Y sus descendientes, amigo televidente. O sea, toda la tierra que se regó son descendientes. Entonces, somos todos hermanos. Todos somos parientes. Todos somos parientes porque somos hijos de tres hermanos. Sí, señor. Todos somos primos. Pero Dios no tiene nietos. También. Esa es una mensaje buena esta. Muy buena, muy buena. Dios no tiene nietos, así que solamente tiene hijos. Somos primos de nosotros. Pero para Dios, Dios solamente tiene hijos. No hay nietos, señor. Se quedó muy bien. Ok, vamos a ver. Yo quiero comenzar con el antisemitismo tardío, profesor. Y usted va a seguir con el más moderno, con el contemporáneo y moderno. ¿Ok? Pero no es el antisemitismo. Se metieran sobre Israel o sobre los hebreos. Todas las naciones le han vuelto la espalda. Empezar en el antedío. Vamos a estar como las historias aquí en el tardío. ¿Ok? Y tú vas a hablar del temprano, del reciente. Del reciente. Así que, nace, el semitismo nace en Egipto, por supuesto. Cuando José llegó a Egipto, luego llegaron sus hermanos y luego este pueblo comenzó a crecer allá. Y ya ustedes saben lo que la Biblia habla en el libro de Éxodo capítulo 9. De cómo Dios le ordena a Moisés que saque a su pueblo de ahí. Y entonces, antes de eso, ya los egipcios veían a los judíos como cucarachas. Lo tenían haciendo barro, pisando barro, y lo tenían como esclavos. 420 años duraron ellos como esclavos ahí en ese pueblo. Así que, los egipcios fueron los primeros que comenzaron con el antisemitismo. O sea, el odio hacia los judíos. Y dice la Biblia, claro, y vino un rey que no conocía a José, ni conocía a nadie, ni conocía a Dios. Ni tenía temor de Dios. Y escaravizó a los judíos. Luego de eso, David, cuando los israelitas salen con mano poderosa de Egipto, con Moisés, tienen que conquistar una serie de pueblos, de naciones, con Moisés y los otros. Eso acrecentó el odio entre los pueblos y también el temor, porque decían, es aquí que se oye que un pueblo salió de Egipto, cuyo tiene un guía que se llama Dios, y a todo lo ha destruido, incluyendo los gigantes que estaban en el valle de Rafaín, en el valle de Lidia, o lo que se llama Canaán, que estaban llenos de gigantes. Todos lo arrasaron porque Dios estaba con ese pueblo. Luego de eso, que acremente el odio contra los judíos, porque van tomando todas esas ciudades, y acuérdense que tanto a él, a Moisés, como a David, Dios le dio órdenes de que mataran algunas naciones, todas, profesor, que les exterminaran a todas. Y usted sabe por qué era que tenían que hacerlo, porque estaban infectados del virus de la maldad, del pecado totalmente de la maldad. Así que tenían que seguir ellos avanzando. Pero es David el que conquista todo el territorio desde este lado del nido hasta el Éufrate, hasta Irán, Irak, y el Tigre. Entonces, él es quien instala esa dinastía por la cual tuvo que pasar por las armas muchos pueblos, y ahí comenzó el antisemitismo y el odio a los judíos en temprana época. Así que vamos a hacer una pausa para volver entonces con este impactante tema sobre el antisemitismo antes de entrar a Rusia, porque tenemos que entender esto. Así que una pausa, señor director. Adelante, facture. Adelante, facture. La profesión internacional les ofrece estudios de teología acreditados a través del Face Teológica Seminario. Les ofrecemos bachillerato en teología, maestría en teología, maestría en consejería cristiana, doctorado en teología, doctorado en consejería cristiana y muchos más. Además, les ofrecemos instituto bíblico para principiantes. Para más información, llámenos al teléfono 642-2218 o visite nuestra página web. La setenta semana de Daniel, los ocho imperios antes de la venida de Jesucristo, la construcción del tercer templo, la nueva Jerusalén, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la vaca roja, tu martillo y yo clavo, nueva teología del pensamiento posneo-pentecostal, manual práctico para el Ministerio Juvenil, para trabajar con la juventud y adolescentes. Todas estas enseñanzas del doctor Ramón Murray, usted las puede adquirir en nuestra página y recibirá bendición del cielo. Bienvenidos amigos, queremos decirles de que el antisemitismo ha existido siempre, como dijo el doctor Murray. A través de todos los siglos ha existido el semitismo, pero en tiempos, vamos a decir en tiempos de ahora, en tiempos más recientes, el antisemitismo ha tomado un nuevo vigor a raíz de que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 48 fue aceptada la resolución que crea el moderno Estado de Israel. A partir de entonces el antisemitismo se levanta con más fuerza y con más vigor. Y podemos citarles a ustedes, hermanos, de que en 1957, cuando el difunto Gamal Abdel Nasser estaba vivo y era el dictador de Egipto, le declara una guerra sin cuartel a Israel. Gamal Abdel Nasser había firmado un contrato con Rusia, en el cual Rusia le construyó la represa de Aswan, le modernizó todas las ramas militares que ellos tenían, la Fuerza Aérea, la Artillería, la Navy, la Armada, todo se lo modernizó, se lo equipó, le entrenó gente, le dio los MiG-17, que era lo máximo que había en esa época, y de nada le sirvió a Gamal Abdel Nasser. Sufrió la más aplastante derrota de parte de Israel.